¡Ay, si el bancho te lleno! ¡Un besaje lo poniendo por su feliz entera querida! ¡Un besaje lo poniendo por su feliz entera querida! ¡Un grito de verdad lleno de emoción! ¡Gracias! 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 Y nos ponemos a bailar un poquito al lindo público Hace frío, lo sé, pero hay que mover un poquito el cuerpo Para calentarnos, porque hoy es un gran día Hoy se celebró una fecha muy especial Y es el aniversario de nuestro querido Huancayo Tierra y Contrasal A ver, venimos a la cámara para nosotros ¡Sí! 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 Y hoy presente la orquesta Invasores de Perú Iglesia de la Voz Angelical En el homenaje a nuestro hermoso Huancayo Con su hermoso Huancayo En el homenaje a nuestro hermoso Huancayo Lo cantamos en el homenaje a nuestro hermoso Y lo cantamos así Y lo cantamos así ¡Como va a bajar, señorita! ¡Fue mi vida! ¡Como el destino! ¡Como la tena! ¡Si haces eso! ¡Tenemos la muerte! ¡Cantilame de distraición! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Esas traversas que pesan mucho te están clarando en mis pobres manos ¡y Alan Diosりo no me es! ¡Si te voy crecer pronto! Pero según de las cintas, ahora, la señora Anita, para Cacha, ¡Escucha! Mi nombre ya harás, pero mi cariño ya no lo tendrás. Acuérdate con esto, que conmigo llorando el verdadero. ¡Hacemos nuevamente tres horas por nuestro hermoso Moncayo, pero muy fuerte! A ver, el público de allá atrás también, por favor, participen. ¡Jijín! 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 ¿Dónde están los aplausos? Continuamos con el hermoso buenito. Tu mamá sientes la culpa de todo lo que me ha pasado. ¿De qué me sirvió quererte si nunca me correspondiste? ¡Vamos, Moncayo! ¡Señor exacto! ¡Vamos a cortarnos la vena hoy! ¡Vamos, Grecia! ¡Vamos, Grecia! ¡Vamos, Grecia! ¡Vamos, Grecia! ¡Vamos, Grecia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, brava! ¡Ahora sí! ¡Vamos a hacer un nuevo para nuestro hermoso guacallo! ¡Alcanido, guacación! a ver si nos facilita un micrófono más con mucho cariño hacer un bonito guayno de antaño con mucha prensa para el público y como siempre lo dije yo soy gracias a la voz angelical junto al marco Antonio ambos jugamos queremos amarnos y convenimos al pensamiento a mi cruz y mi rojo ambos jugamos vernos y amarnos a mi cruz y mi rojo y yo caeré la culpa de los dos y lloraré al cielo y y y ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Qué tal es esto! ¡Gracias! ¡Suelvo a la palma! Señoras y señores, reitero, en este histórico parque, el güeyno...